Este es un trabajo en el cual participó un equipo de laboratorio de personas que trabajan acá debido a que, bueno, por el apoyo que está dando la Universidad de Córdoba para el fortalecimiento de los grupos de investigación nosotros estamos trabajando en una serie de enmiendas orgánicas para mitigar el impacto de los metales pesados a través del consumo de alimentos entonces ellos sometieron un trabajo al premio GEMAS del ambiente esta es la tercera versión que es organizada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y el grupo Ultrasen entonces tengo entendido de más o menos en esta categoría que fue educación ambiental e investigación ambiental participaron como 74 trabajos de la cual nosotros fuimos alardonados con el primer premio ¿específicamente en qué trabajo, profesor? Bueno, ese trabajo tiene que ver con el uso, digamos, de elementos que están que son de fácil acceso a la población, más que todo poblaciones vulnerables en la mojana particularmente, como, digamos, abono de animales, madera podrida, residuos agrícolas nosotros los transformamos y lo que hacemos es mezclarlos con el suelo con este suelo con que ellos preparan sus huertas caseras ¿sí? en estas huertas caseras ellos siembran diferentes tipos de alimentos que son de autoconsumo como la berenjena, el ají, la vituela, frijol, cola, etc. que si hay metales pesados en esos suelos, la planta lo absorba y ellos van a tener un alto riesgo de contaminación precisamente por ese consumo de alimentos lo que hacen estas enmiendas precisamente es evitar o mitigar la absorción de los metales por parte de las plantas, entonces van a tener un consumo más seguro de estos alimentos esto lo hemos estado trabajando desde hace unos 2, 3 años en nuestro equipo de trabajo en el grupo de investigación, entonces ya tenemos varias publicaciones y están precisamente socializando los resultados con los pobladores de la mojana ya hemos hecho dos fases para que ellos aprendan a utilizar este tipo de enmiendas Profesor, el primer puesto, ¿entre cuántos proyectos? y esto les permite a ustedes tener algún acercamiento directo con esta corporación hacer trabajo, realizar trabajo mancomunadamente, en sinergia con ellos si, no, la idea precisamente del premio es que se conozca que hacemos nosotros aquí en el laboratorio el hecho de que nosotros no hayamos salido galardonados con el primer puesto quiere decir que ese trabajo es muy interesante ellos están promoviendo precisamente iniciativas emprendedoras y que favorezcan a las poblaciones vulnerables entonces la idea es, ya venimos trabajando hace rato en redes de conocimiento con otras universidades del país otros institutos de investigación igualmente a nivel internacional para llevar iniciativa en lo que tiene que ver con esta línea de investigación que tenemos en el equipo de trabajo es decir, que esto le tributa un valor innegable digamos al trabajo de investigación que están desarrollando ustedes en el laboratorio de toxicología claro, sí, es un reconocimiento precisamente a ese tipo de iniciativas que han nacido básicamente del contexto del equipo como tal no ha sido una iniciativa mía propia sino nosotros nos reunimos en el grupo y bueno, vamos a irnos por esta vía porque ya sabemos una problemática y hay que mitigar esa problemática entonces ahí es a donde surgen las ideas y ya ese premio es un reconocimiento precisamente a ese trabajo que hemos venido realizando y ya Update ¡Gracias! 4 2 6 6 3 7 9 10 11 12